Pie para pegar cierre. Para pegar cierre utilizaremos costura recta, selector A y largo 3. Acomodaremos nuestro cierre de modo que quede escondido el final de este y coseremos por el lado izquierdo de nuestro cierre. Acomodaremos nuestra tela justo en el borde del pie de cierre. Partiremos cosiendo siempre por el lado izquierdo porque ese es el lado que el pie nos permite pasar los dientes del cierre. Y como les había mencionado, entonces con costura recta coseremos lo más derechito posible. Cuando estemos a punto de llegar al carro, dejaremos la aguja clavada en nuestra tela. Vamos a levantar el prensa telas y pasaremos el carro del cierre hacia arriba. Bajamos nuestro prensa telas y continuaremos cosiendo hasta pasar la latita. Dejamos la aguja clavada. Levantamos el prensa telas y giramos hacia las manecillas del reloj. Dejando la tela de modo horizontal. En este paso vamos a hacer solamente unas 5 puntas aproximadamente. Dejamos la aguja clavada. Subo el prensa telas nuevamente y vuelvo a girar hacia las manecillas del reloj. Este cierre es el que queda con una pestaña tapando el cierre. Bajamos el prensa tela y nos vamos a ir de vuelta lo más derechito posible. Lo mismo cuando esté por llegar al carro otra vez. Dejo la aguja clavada, levanto el prensa telas y paso el carrito hacia atrás. Bajo el prensa telas y termino de coser, rematando el final. Subo la aguja lo más arriba posible, levanto el prensa telas y retiro la tela. Como pueden ver este es el resultado de nuestro cierre. Y este se suele ver en faldas y vestidos. Dejamos la aguja clavada. Dejamos la aguja clavada. Dejamos la aguja clavada.